Desde tiempos inmemoriales, el más grande miedo del hombre, ha sido a la oscuridad. Cuando la noche cae, sus criaturas salen buscando almas, para llevar al infierno. El Ejela Grande presenta... La Llorona Horror Show. Nada puede prepararte para enfrentar el terror, el miedo, la sangre y toda la maldad. La Llorona. Se recomienda discreción. Llorona. 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 Llorona.